Hola familia de McWhorter, terminamos nuestra primera semana de regreso a clase y por la plática que hemos tenido con algunos estudiantes y con algunos profesores, creo que todavía nos faltaba una semana más de descanso. Bienvenidos nuevamente y nos da mucho gusto de que hayan regresado sanos y salvos a la escuela. Se van a realizar muchas evaluaciones en este semestre, por lo que es muy importante que usted siga todo el procedimiento que se va a llevar a cabo para hacer todas estas evaluaciones. Como mencionamos en el mensaje anterior, la prueba de MAP se va a realizar en McWhorter, por lo que es muy importante que usted se anote. Miss Weaver, que es la bibliotecaria, realizó una hoja donde ustedes se van a poder anotar con la fecha y la hora para que sus hijos puedan realizar este examen. Les pedimos que por favor lo hagan lo antes posible, ya que muchos padres de familia ya se están anotando. Les recordamos, el examen de MAP es directamente en McWhorter. Así es como lo requiere el distrito. La directora le da mucho gusto que ha visitado varios salones de clases y se ha dado cuenta de que ya los alumnos han quitado los avatars, que eran esas figuritas que se ponían en las pantallas. También se ha dado cuenta que las cámaras ya están encendidas casi todo el tiempo, por lo que eso es muy bueno, ya que indica que los alumnos están participando activamente en las clases. También la directora les pide que por favor consideren a los alumnos que están todavía a distancia el regresar a clases y más si su hijo no está teniendo un éxito académico, es decir, no va bien en clases. La directora les pide que consideren el regresar a la escuela. Y también les quiere recordar que en McWhorter estamos haciendo todo lo posible para que sus hijos estén sanos y salvos dentro de la escuela. También quiero mencionar que al final del semestre de otoño se registró un incremento en el número de faltas y retardos de los estudiantes. Les recordamos que la hora de clase comienza a las 7.40 de la mañana y por lo que es muy importante que estén ahí presentes, ya que se ha visto que muchos, muchos alumnos han llegado de 30 a 40 minutos, están llegando de 30 a 40 minutos tarde a la clase y están perdiendo de una valiosa instrucción. El distrito es muy claro en ese aspecto, ya que con las personas que faltan o que llegan tarde, se pondrá en contacto con ellos para realizar un plan para evitar estas tardanzas. Por último, la directora les quiere recordar que esto es un trabajo, un trabajo en equipo y debemos de trabajar en conjunto para que su hijo logre el éxito académico. Les recordamos que la educación elemental o la educación primaria es una parte fundamental que nos va a decir el futuro, si su hijo va a ser exitoso en el futuro o no, por lo que debemos de estar trabajando en conjunto para lograr este objetivo. Les agradecemos, gracias, bienvenidos nuevamente. Hasta luego.